muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy voy a cambiar un poco de registro y voy a hacer el tag que fui nominado por nit a guiar mi compañera y amiga del canal café con nit y que colabora conmigo en el canal siberia 3570 el tag es el de propósitos de youtuber así que sin más comenzamos bien pues vamos a comenzar el tag este tag se compone de nueve preguntas así que vamos a ir con la primera que es si pudieras volver a 2016 que cambiarías de tu canal pues bueno la verdad es que no cambiaría absolutamente nada de mi canal creo que el contenido que hay actualmente en mi canal está bien quiero ampliar un poquito eso sí pero creo que no hay nada que deba cambiar siempre quise hacer un canal de cine de momento sigue ese rumbo añadiendo un poco más el tema series pero sigue el rumbo del cine así que no cambiaría absolutamente nada la segunda pregunta dice qué propósitos te has propuesto para 2017 bueno pues simplemente seguir con el canal como estoy haciendo ahora como he dicho antes incluir nuevas secciones también quería volver a los tops cosa que ya he hecho y seguiré haciendo ya tengo varios preparados y alguna que otra petición pendiente de youtube así que es eso simplemente seguir con el canal y seguir creciendo y a ver qué ocurre la tercera pregunta es esperabas obtener más o menos suscriptores pues la verdad es que no esperaba tantos suscriptores el día que cumplí un año en youtube cumplí también los 500 suscriptores así que creo que no me puedo dejar el balance es bastante bueno teniendo en cuenta que en un año he ganado 500 suscriptores o seguidores así que yo creo que está muy bien no esperaba tanto pero bienvenidos son todos los que quieran estar aquí la siguiente pregunta es cuál es tu vídeo más visto del 2016 pues mi vídeo más visto del 2016 es el top el tercer top que hice de cinco películas de terror japonesas las cinco mejores películas de terror japonesas tiene actualmente 17 mil 806 visitas y es el vídeo más visto porque el segundo más visto creo que tiene unas 5 mil o así así que sin duda ese se lleva la palma la quinta pregunta en algún momento te has planteado abandonar youtube pues no en ningún momento me he planteado eso ni creo que a corto plazo lo haré la verdad es que estoy muy contento en youtube es algo que no esperaba que me fuera a gustar tanto me encanta el momento de grabar me encanta el momento de editar y sobre todo el hecho de poder conocer a tanta gente por lo menos de manera virtual por ahora algunos los he conocido en persona y no sé mola este rollo que hay montado en youtube siempre que se quiten un poco el tema salseos y tonterías que también hay por aquí pero lo que es el tema del youtube decente por así decirlo mola mogollón así que no no me planteado eso la sexta pregunta es crees que has evolucionado como youtuber si evolucionado como youtube a la vista está mi primer vídeo por ejemplo se me notaba súper nervioso la edición a pesar de no ser mala tampoco es que sea una maravilla yo cuando cree este canal lo cree pensando en hacer solamente un box porque aunque no lo parezca y mucha gente me lo dice que no lo parece yo soy muy vergonzoso y no quería salir delante de la cámara me costaba muchísimo y esas cosas pues dije pues hago un canal en el que muestro las películas y ya está de hecho mis primeras críticas no salía yo salía un tráiler creo y el fondo y poco más luego ya mis colegas me decían tienes que salir tú no sé qué poco a poco me he ido aficionando hasta tal punto de llegar a crear un canal conjunto en el que siempre voy a salir en todos los vídeos delante de la cámara así que se puede decir que me ha ayudado un poco a perder la vergüenza esto de youtube y no sé creo que la evolución es bastante grande desde que comencé hasta hoy la séptima pregunta es qué vídeos borrarías o volverías a grabar bueno borrar no borraría ninguno porque yo estoy contento con el contenido del canal no creo que haya que borrar nada y volver a grabar mi compañero chimique hace ya bastante hizo una especie de remake de su primer vídeo y esa idea me gustó y dije pues podría hacer lo mismo un remake de del primer vídeo que hice además incluso le pedí permiso por si acaso le pudiera sentar mal y ese sería el único vídeo que volvería a grabar el primero de todos para hacer una comparación de desde que comencé hasta hoy no creo que lo haga porque por ahora tengo mucho contenido que mostrar pero si algún día me diera la vena y lo hiciera pues sería ese vídeo del que volvería a grabar octava pregunta es has conocido algún youtuber en 2016 la respuesta sería así a medias he conocido a youtubers a través de solamente las redes como por ejemplo adri wolf o todos los del grupito de de connect y luego conocido en persona concretamente a dos santi serrano del canal de new hunters y barry del canal barry spawn ambos canales de cine y ambos los conocí en el festival nocturna entonces sí he conocido a mucha gente desde que estoy en youtube algunos todavía no he conocido en persona espero este año poder conocer a la gran mayoría de los connect que tengo pendiente y a otros que conozco fuera de connect pero bueno la pregunta si he conocido algún youtuber sí sí he conocido la novena y última pregunta es con quién colaborarías en 2017 pues colaboraría con muchísima gente tengo muchas colaboraciones que me gustaría hacer ahora con el canal de siberia de debates podemos hacer colaboraciones con mucha más gente que se puede incluir a mucha gente en este tipo de canal en mi canal en este también me gustaría colaborar con con gente tengo un challenge pendiente que nunca se llega a a realizar pero sí colaborar ya con prácticamente casi todas las personas que conozco que he conocido gracias a youtube y algún que otro colega que tengo de facebook y personal y hasta que llegamos hoy este ha sido el tag de propósitos del youtuber chiwi y yo nos despedimos hasta el próximo vídeo así que muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte y suscríbete adiós